El señor Julio César Hervas Aguilera por delito de legitimación de ganancias ilícitas está suspendido toda vez que de acuerdo a los antecedentes que viven por la auxiliar de Tieren uno, que no ha venido el imputado, dos, están sin secretario en el juzgado y tres, está destinado a un abogado defensor de oficio para el día viernes primero de abril, ahora es 10.30 de la mañana. ¿Dentro de qué caso está siendo investigado Hervas Aguilera? El señor Julio César Hervas Aguilera está investigado por delito de legitimación de ganancias ilícitas toda vez que los antecedentes de la investigación refieren y arrojan que el señor en forma abismal y jabruta tiene patrimonio y no concuerda con su declaración juzgada prestada en la Contraloría General del Estado. ¿Qué va a pedir el Ministerio Público este día? Bueno, el Ministerio Público es siendo un delito de orden público, como establece el artículo 16 del Código de la Comisión Nacional considerando y aplicando el artículo 1 y 3 de la ley 004 de la ley Marcelo Quiroga-Santa Cristo que es el objetivo de alcance, no es pedir la detención preventiva en la Carta Pública de Palma Soto. ¿Dentro de este caso, el pre-sting, hay más involucrados, doctor? No, este es el caso del señor Julio César Hervas Aguilera, que yo soy fiscal titular, asignó al presidente de casos. Si hay otras personas, serán otros fiscals que pueden dar mejor respuesta a esta situación que llevan en el caso. ¿Cuál ha dado un crecimiento abismal de estos ingresos? ¿Cuántos han crecido sus ingresos? Bueno, la declaración jurada y los antecedentes tienen un sueldo de 5.000 bolivianos, su declaración jurada casi 50.000 bolivianos, pero su interés casi llega a 6.000 a 7.000 dólares en forma mensual y su patrimonio sería de casi 48.000 bolivianos. Esto amerita pues que es un crecimiento desproporcional abismal en desmedro de la Alcaldía Municipal de Santa Cruz de la Cierda, porque está el señor con detención preventiva, después que se investigue juntamente él, su esposa y algunas personas de la Alcaldía Municipal de Santa Cruz de la Cierda. ¿Cuántas personas son las que adquirieron este préstamo, doctor? Bueno, a la fecha son dos personas, el señor Villafama Chiquado y un señor Esauri, y de acuerdo a los antecedentes hay una demanda coactiva donde están a punto de rematar los clientes y muertos que han creado como garantía hipotecaria en las oficinas de derechos reales. ¿Qué va a pasar con este dinero? No, el Ministerio Público está solicitando o ha solicitado la anotación preventiva, objeto de frenar esta situación, porque en sí el contenido con respecto a los ingresos y estando en imputación formal y con detención preventiva, pone pues en su sobre y susceptible tanto de dónde se ha originado ese dinero, de acuerdo a la proporción de los datos establecidos, amerita pues que hay una desproporción abismal y que no concuerda y no hay un equilibrio en ingreso y egres como establecido la noche. Gracias.